PEGI 18 ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a CorreJogos, soy TecoresCentis y por placer de traeros otro capítulo de Deep Space Bueno, vamos a continuar, bueno, armas, a ver dónde está la historia 25, 85, vale, inventario Ok, ¿qué tenemos que hacer? No me acuerdo, a ver Buscan una ruta al sector gubernamental, en las minas son lo único que queda de la luna de Titán El sector gubernamental se construyó en el fragmento de roca que tengo justo encima Ahí es donde está Ciedemann y la efigie, y ahí es donde tengo que ir Reúnete con Eli, a la chica guapa El transporte en el que Eli y Strauss se estrelló antes de que yo aterrizara aquí, tengo que encontrar a Eli rápido El estado mental de Strauss es cada vez más frágil y podría ser peligroso para todos Pero Strauss lo hemos encontrado ya, ¿no? Strauss estaba creando malvas No nos cargamos nosotros a Strauss Aquí le rompí las piernas y le cogí Y le cogí Aunque tenía daño, sea este, ¿no? Sí, es este, el audio que cogimos de él, correcto Joder, me subí el audio del juego en alguna mierda Vale, ¿por dónde es, por cierto? Por más, por más, ahí va Por cierto, ¿os acordáis que os dije el otro día que iba a coger y fuera de cámaras Iba a mirar, a ver si podía coger objetos, que tal, que cual, que pulga y pam? Nada, lo intenté, pero no, el juego no te deja pasar de aquí Uy, espera ¿Dónde era? Ah, era la planta de arriba, ¿no? Era la planta de arriba Bueno, no te deja pasar Entonces, como la puerta está en azul, con el símbolo en azul, ¿vale? Esa es la puerta que estaba en ese lateral Eh... Pero, ¿qué va? ¿qué va? No, no te deja pasar No sé el por qué, se queda Isaac ahí enganchado a la puerta Como si hubiera un bug, ¿vale? Se queda... Pero no es decir que se queda como enganchado aquí No te deja pasar Dije, pues nada Chicos, me quedo sin los objetos ¿Os acordáis la cantidad de cosas que vimos? Pues todo eso se ha echado verde el día Una puta... Lástima Otro nodo Hay otro nodo Otro... Estalizador, yo tengo cuatro Pues nada Hay que abusar de ellos De... Cállate Tú, cállate El piso Fuliste tú Me obligaste a hacerlo Tú me obligaste a matarlo, ¿verdad? Como es posible que aún no me hagas afrontado aquí el peor No me hagas Solo te lo preguntarán una vez más La fijo Eres la rubia loca No sé quién soy La verdad es que Me estoy intentando pensar un poquito Pero entre que me he levantado hace poco ¿Recuerdas en realizar tu drive? Me acabo de levantar y tal Y no caigo ahora mismo, ¿sabes? ¿Qué quiere decir? Que no sabes quién soy Pues a no ser que esté dando a entender de que Ella es un reflejo del Isaac interior, ¿vale? Del demente, el psicópata Eso, o en su caso Eso, o en su caso Ah, está vivo ¿Está vivo o no está vivo? No Como he visto que seguía moviéndose Ah, perdón Yo lo quería, ¿eh? Lo siento No sé, yo si voy a ir caminando Registro, sonoro, drill número 438642 Me han seleccionado para una misión secreta especial En los sistemas centrales de LG Espero ser un orgullo Alagándose a Alman Madre mía Madre mía, los sectarios estos Beatos Beatos locos Todos beatos ¿Y cómo se ha acabado, chica? Destripad De arriba a abajo Madre mía, ¿eh? ¿Dónde es? Uh, un nodo Uh, munición Me la miro Lo que sí Ah, la de río Ya no está Ah, que baja un ascensor Hostia, pues menos mal que me ha dado por cogerlo antes de Coger todos los objetos del otro extremo Antes de darle al botón Si no, lo perdemos, tío Bueno, a lo mejor no A lo mejor hubiera llegado desde aquí Oh, no, ya ha venido uno de los pichos Si es que no puede ser Oh, colega, esto está muy alto ¿Dónde está el otro? ¿Ha muerto? Joder Joder, ¿no? Salen volando los colegas ¡Venga, va, señores! ¡Que tengo para todos! ¡Cabullo! ¡Uh, tío, se levanta! ¡Toma, capullín! ¡Ya has volado, eh! ¡Ya has volado! ¡A que no se diga! ¡Eres un pionero! ¡Eres un pionero! ¡Eres un pionero! ¡Qué hombre que sí! ¡Madre mía! No, para Andréca, eso como cucarachas ¡No! ¡Sí que estaba activa! ¡Ya! ¿O qué? ¡Oh! ¡Vale! ¡Vuela lejos! ¡Vuela, pajarito! ¡Vuelvo! ¡Se ha caído, ¿no? Digo que sí que estaba activa aquí la profesión minera, ¿eh? Decían ¡No! Solo quedan resquicios de la luna, de titán que no sé qué, que no sé cuándo ¡Joder, tío! Aquí había un huevo de peña currando, ¿sabes? No sé ¡Madre mía, no! Sí que habían dicho ¡Eh! ¡Me llevo tu brazo! ¡Te vienes conmigo, ¿vale? ¡Me has caído bien! ¡Hala! ¡Adiós! ¡Hola! Si es un copi-pass de lo de abajo ¡Eh! ¡Hola, tío! Si es un... Si es un copia y pega es igual que abajo los mismos objetos y todo ¡Qué pocos han calentado la mullera, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Ah, qué duro! ¡Ah! ¡Hija de puta! ¡Pero no te quites el casco! ¡Por qué te quites el casco! ¡Uh! Sí, la rubia no está ¡Suéltame, rubia! ¡Suéltame! ¡Que ahora me van monedas con dos coletas! ¡Que te quites, pollo! ¡Que veras todo para mí! ¡Y si te dejo ir! ¡No me quedará nada! ¡Ay, que la acto calaverilla sensible a la rubia! ¡Paso cuatro! ¡Aceptación! ¡Ahora estás listo para acabar con esto! ¡Hostia! Me quedan cuadros Me quedan ¡What the fuck! ¡No jodas! ¡Eh, rubia! ¡Rubia! ¡Guau! No sé Voy a guardar Slot número uno Es lo que os digo Esto como Tengo la cabeza un poco apagadita por decirlo de alguna forma Hostia, me gastan de man de munición tío ¿Vender? Sí Esto vamos a moverlo Mover No termino yo de comprender lo que nos está No sé lo que nos ha intentado decir Nicole Pero Lo del paso cuatro ha quedado claro ¿Vale? La aceptación Isaac ha reconocido ¿Vale? Que Nicole ha fallecido La ha perdido Ha muerto En parte Él considera En parte Porque realmente no es por su culpa Pero él considera En parte Que es culpa de él Porque él fue El que la motivó Para que fuera Lissimura a trabajar ¿Vale? Para Enriquecer ¿Vale? Enriquecer A ella A nivel profesional Y demás Porque era una oportunidad Muy importante Que luego haya terminado Pues como ha terminado Pues bueno Son cosas que pasan ¿No? Uno puede decir A la chorva Ah sí Sí Yo te apoyo Vete Vete del crucero Y que el crucero Termine hundiéndose en el mar Son cosas que pasan ¿No? Así es la vida Pues eso es lo que le ha pasado a Isaac Entonces claro Lo de la aceptación Me queda claro Lo que Es eso Es Es todo su Yo interior ¿No? Es Su mente La que le está haciendo Todo esto Me imagino que Para madurarlo ¿No? Hacia lo que ha dicho En último momento Nicole Que ya está preparado Para destruir La efigie Pero claro Si esto realmente No le ocurre ¿No puede destruir La efigie? Yo creo que sí ¿No? Yo creo que podría destruirla Igual No sé No considero que sea algo Importante Para el fin En concreto De la destrucción De la efigie Vamos a ir haciendo esto Ya me pongo a la Y dejo los botones Pero vamos No creo yo que sea algo No sé No creo yo que sea algo vital ¿Sabes? Tengo cinco Voy a comprar un par de modos Sí, veo que un par sobra Me meto esta Una efigie Tengo que Tres más Bueno, vamos a ver A cuánto dinero dispongo Y a cuánto están los nodos Bueno, los nodos siempre Han mantenido un peso espalde Eso no lo cambio Pero A cuánto está Y como estoy acostumbrado Ahora que en todos los putos juegos Pues No, pues tampoco me sobra No, tiene 60.000 pavados Tampoco te sobra Ya, coño Que quiero ahorrar, hombre Que me tengo que comprar El chaletito Eroso de Saturno Guardo uno Pues si contamos Algún acuerdo Ok, ¿sabes? Vámonos Eh, sí Voy a volver a guardar Ya que yo tengo todo Dado para hacer nada ¿Sabes? Joder, mi cuello, tío Estoy reventado Vámonos, chatos Let's go Estaremos cerca del final Ya, ok Capítulo 12 Empezamos el final Son 12 capítulos también, creo Estamos en el final, caballeros Será un par de vídeos más Y poco más Ven, te lo ordeno Ven a mí No, mis magical spawls No funcionan Oh Una cajita Gracias Joder, me están soltando munición Cuando te soltan tanta munición Tío Se me estrecha el ano ¿Sabes? Es decir Uy Que viene el bicho malo ¿No podemos saltarnos la parte del bicho malo? ¿E ir directamente al efigie? Coño Joder Joder, ese de tío Justo me ha pegado La piratilla La chica guapa La del parche del ojo Parece que el mecánico desapareció Antes de arreglar esto Bueno, por eso está Isaac Engineer Hostia, pobrecita, tío Hostia, le ha rajado hasta la mejilla ¿Y te enteras ahora? ¿Te enteras ahora? La pobrecilla ha perdido el ojo por tu culpa Te he sustanciado Vale, dale un beso y lo abro Podrías darle un body game, ¿no? El de la emirador está en rojo, tío Vale, a ver qué puedo hacer desde ahí Joder Te he dicho Podrías darle un body game, ¿no? Virar a la pobrecilla como está Ah, mira Los forúnculos Todo eso bien, ¿no? A ver, revisemos Pestañas de objetivos Arregla el taladro No me había enterado El taladro podría construir un nuevo pasaporte Para salir de aquí Si se pusiera en marcha Vale, pues nada Ya, pero Me necesito una pila Pocas palabras Vale, ya sabemos dónde está la pila Cómo le ha explotado Ay, el baño No puedo tirar algún objeto Más liviano Que no sean los pinchos En un futuro cercano me van a hacer falta Boom, boom Y son reutilizables Toma, bicho Toma, toma Si no hay nada, tío Aquí es donde está esto ¿Estás muerto? Sí Aquí es donde está esto Exacto, hay que sacar la pila Pero primero, vámonos arriba A ver A ver ¿Qué es eso, tío? Oh, una placa de diamante ¿A que sí? Oh, yeah Mira Voy a sacar dinerito De las placas ¿Y esto? ¿Y esto qué? Ah Un ascensor Aquí en medio Por afuera ¿Para qué? O sea, más rara, ¿no? Yo lo arreglo todo a hostias Porque soy ingeniero Cinco años de carrera ¿Para qué? Para irle a hostias Con el martillo Ala, tira debajo Eh, eh Esto no tira debajo Eh, no Yo no quería Yo no quería Vamos Pero sí que quería Hola, caballero No se mueva, eh No se mueva ¿Ves? Y es que se lo he dicho Que no se moviera Si es que ¿Por qué no me hacen En caso? ¿Por qué no me hacen En caso? ¿Tan difícil Es comprendernos? ¿A que no? ¿Con los mirados? ¿Con los mirados? ¿Con los mirados? Coño ¿Dónde pasa el pincho? ¿De aquí qué hay? Ah, yo nada Digo ahora algo por ahí Pero no, no, no Pues ya está No hay gran Ah, ahí va Coño Una capa Le he extraído la placa Genial Gracias al cielo Sí ¿Encontraste el qué? Si es que no hemos tenido Esa conversación exact Te estás adelantando A los acontecimientos Hijo de puta Ahora me he llevado En el traje A tus vómitos Cabrón Ahora me he llevado En el traje Hijo de puta Y encima que es nuevo Que me ha costado Cuarenta Sí, cuarenta mil pavos ¿No? Que me ha costado Una basta, tío Ya me ha ensucio El traje Y de puta Ah, chicos Power Ven a mí Te llevo con la mente Y te meto hasta el fondo Y ahí está lo de la placa ¿Qué has hecho? He perdido los hologramas de control Se ha producido un cortocircuito en la conexión Tendré que encontrar otra Es un sistema estándar Debería haber otro por aquí Echaré un vistazo ¿Todo bien por ahí? Bueno, no Ahora no Bien ¿Qué? ¿Pero hay conversación este, veis? Ahora ya está Joder No reconoce la nueva conexión Aquí lo tengo bajo control Eh, trónica Chavo en la puta La electrónica Que es una mierda Deja, mía ¿Qué quieres que te diga? Esto es una puta mierda Con lo práctico Que era la época En la que todo se arreglaba Con puro músculo Me cago en la madre Con puro músculo Me refiero a mecánica pura ¿Vale? En la electrónica Hoy en día Todo lleva electrónica En los coches Todo lleva electrónica En los coches de antes Por poner un ejemplo De centrarnos en la automoción ¿Vale? Que es lo que más rápido Me ha venido a la mente Coño, en todos los coches de antes Tío Era pura mecánica Se jodía algo Cambiamos la pieza Y ya está Ahora no Ahora se dejó de algo Tienes que cambiar la pieza Tienes que cambiar esto Tienes que cambiar lo otro Tienes que cambiar lo demás allá Tienes que configurar Las centralitas Tienes que tal Tienes que cual Me va a pegar un chispazo Esto en la cara Que te ibas Me he arriesgado, ¿eh? Me había jugado Me he arriesgado, ¿eh? He hecho ahí mismo Pumba Para que me pegue un chispazo Hay un ascensor al otro lado Daré la vuelta Y podrás subir ¡Oh, no! 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 ¡Puta, coño! ¡Hostia, cabrón! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Qué te dices, coño! ¡Capullo! Otro más Si no quiero ser vuestros amigos Y os den por culo ¡Joder! No me han de salir, ¿o qué? Cuidado con la batidora esta Y al final es confianza, ¿eh? ¡Vamos, tía! ¡Súbeme! ¡Súbeme! ¡Esta bestia! ¡Dice! ¡Ya, chica guapa! ¡Vale, duro! ¡Nooo! ¡Taladro! 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 ¡Esto! No sé por qué No van a parar de seguirme bichos ahora ¡Joder! ¡Joder, joder! ¡Joder! Uy, es malo, ¿eh? Eso va a estar complicado, ¿eh? Ese va a estar complicado. Ah, en serio, no me había dado cuenta. ¿De verdad te das cuenta ahora? Unos cuantos de miles, oh. Hijo de puta. Hijo de puta, cabrón. No, coñón de mierda. Joder. Es de botiquines, coño. Espera, subimos al encuentro de más cosas de esas. Lo siento. No, más no. No, el taladro. Malo es, malo. No, no lo sientas. No lo sientas. Del soluciones. Claro, coño, la cortadora. Se me la iba a coger. Ya le cambié el rocón. Al cañón de plasma, tío. ¿Para qué estás sin el cañón de plasma? Si no pasa que altra de apuros. O sea, es un putadón, ¿eh? Me ha hecho justo el guardado cuando me estaba pegando un dicho de estos y hasta que he conseguido esquivar los flipas. ¿Dónde? ¿Monos de mierda? ¡Fuera! No, 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 nada, coño. No jodas, ¿en serio? Ahora se lo va por el culo No de puta Joder, qué tensión, tío, voy mareado, ¿eh? Es que como pato mareado, te lo juro Madre mía, me destroza Espero que no me pase la factura, ¿sabes? Desde fuera no parecía que el asteroide fuera tan grande También hay que recargarlo, ¿eh? Creo que aquí se han estudiado un par de millas ¿Qué es esta mierda? No tiene fin ¡Esta mierda no tiene fin! ¿Pero por qué te quitas el cajo? ¡Eres tonto, tonto! Hemos llegado a las columnas de cimentación del sector gubernamental ¿Y cómo entramos ahí? Todo recto Tenemos un taladro gigante Ya sabes que seré yo el que se suba, ¿no? ¿Qué es esto? No importa una mierda tía, para adelante ¡Se lleva todo lo que seamos delante! ¡Ja ja ja! La tía loca Espera en la pared Va a caer... Va a caer... Hecha trozos Va a caer hecha trozos Joder, me esperaba algo más espectacular, tío ¡Que mierda se está! ¡Escolo! 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 Pero si bajo un casco o bajo... bueno, la voy a llevar un poco de sangre. Seguro que esto es el sector gubernamental. Y supongo que la efigie se encuentra detrás de esa enorme puerta. Eso es una enorme puerta, eso es pequeño. Tiene que haber un ascensor o algo que conecte las plantas. Voy a intentar apartar la celda. Nos vemos en el medio. No me han terminado cómo han resuelto capítulo 13. ¿Qué dices? No me gusta cómo han resuelto esto. No, no me gusta nada cómo lo han resuelto. ¿Un capítulo tan difícil? Porque la verdad es que ha sido complicado. ¿Cómo le han quitado la epicidad de golpe? Tendrían que haber hecho una cinemática de lo bestia. A reventar la pareja, a ver que haya dado suelo, a reventar, hecho polvo. Le han quitado toda la epicidad, tío. Me ha sorprendido de lo mal hecho que está el capítulo. Me ha sorprendido, eh. Mira, me ha hecho el capítulo 12 completo sin guardar. ¡No! ¡No jodas! ¿Tiene algún daño? No que yo vea. ¿A Isaac me oyes? ¡Saldremos con vida de aquí! ¡Sí! ¡Vamos a salir con vida! Después de cuantas muertes. ¿De qué hablas? Mueve el culo hasta aquí. Iniciaré una comprobación del sistema. Después de no sé cuántas muertes. Ahora me dices... ¡No vamos a salir con vida de aquí! ¡Hola! ¿Pero tú estás viendo la serie? ¿Cuántas veces hemos matado? ¡10, 20! ¡Por Dios! ¡Si este hombre es un puto zombi andante! ¡Ah, no es por aquí! ¡Ah, pues yo me he venido tan tranquilo por aquí! ¡Vale, te pego! He cogido el nodo, ¿no? ¡Hostia! ¡Me dejaba el nodo! ¡No me jodas! ¡Dios! ¡Qué cegato estás Otaconet! ¡Te lo juro! ¡Ah! ¡Es por aquí! ¡Se habrá abierto mientras estábamos hablando! ¡No me da cuenta! ¡Hola! ¡Vengo a poner una reclamación! ¡Welcome! ¡Welcome! ¡Hola! ¡Hola! ¡Nice to meet you! ¡Quiero poner una reclamación! ¡Ah no! ¡Esto no es la oficina de reclamaciones! ¡Esto que es la sala de espera! ¡Para el One Go! ¡Ese! ¿Cómo se diga? ¡Vale, va! ¡Hola! ¡Quiero poner una reclamación! ¡Esto es el puto aeropuerto! ¡Vamos auxiliares iniciando! ¡Coño! ¡Esto! ¡Dotores principales! ¡Repostaje confirmado! ¡Sí! ¡Esto es un aeropuerto, tío! ¡Joder! ¡SAC! ¡Coño! ¡Avisa! ¡Si no estaba adentro! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡No estaba adentro! ¡A la suerte la manda a casa! ¡Ala! ¡Que te mires, morena! ¡Fue bonito mientras duró! ¡No eres tú! ¡Soy yo! ¡No estamos hechos el uno para el otro! ¡Soy independiente! ¡Tengo voces que me hablan en la cabeza! ¡Y no puedo! ¡No puedo dejar que acabes como yo! ¡Viendo a rubias locas por todas partes! ¡Adiós! ¡Adiós, querida mía! ¡Te loco! ¡Te loco! ¡No pude salvar a mi cobre! ¡Pero puedo salvarte a ti! ¡Adiós! ¡He visto una sombra en el... ¡Dentro de la nave! Y sabe que he visto una sombra dentro ¡Ay, Nicole! Hola Para perderte a ti también No puedo hacer eso, Nicole Nunca quise que te fueras Han pasado muchas cosas que no queríamos Vaya Ahí está Tócame ¿Aquí? ¿Ahora? ¡Mujeres, para que me quite el traje! Ahí está, por favor Devuélvenos a la pizza Amorcito ¡Muyo! Hay que destruir ese trasto Vamos para allá Vale Vale, vale, vale Pues vaya A ver qué encontramos por ahí Ah, está chulo O sea No está mal Vale, va ¡Coño! Tiedemann Aquí llega a su fin Los pongo de 200 efectivos de seguridad armado Todas las juntadas están cubiertas Aunque consiguieras entrar No llegarías muy lejos Bueno, ya lo veremos A cada muerte que... 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 Que hago Vamos un poco más Así que... No te das desde listo Tiedemann Mira, vamos a guardar aquí Lo vamos a dejar ya Continuamos en el próximo capítulo Tengo vida para... Parar un tren, tío No sé si es bueno o malo Eh, hostia, el cañón ¿Sabes? Lineal Que bien me ha venido, tío Para la parte esa Es que justo en el momento que me han matado Encima del... Del taladro ¿Vale? Cuando cargaba partida Justo al lado tenía un bicho Que dio un golpe y me mataba, tío Uno de los que vomitan El caldo ese que te deja ahí... Que te congela Pues uno de esos Es que no sé cómo se llaman Uno de esos, tío Joder Lo mal que... Lo he pasado hasta que he conseguido esquivarlo Me ha matado 5 o 6 veces Hasta que he conseguido esquivarlo Lo he paralizado con... Eh... Con... Con el estabilizador Coño, no me salía Y así he podido avanzar Pero si no, ni de coña, eh Ha sido... Un puto suicidio, tío Complicado Ha sido muy complicado, no? Pero bueno Y es eso La verdad es que el capítulo 12 Me ha gustado Ha estado muy bien Pero al final Como se ha resuelto No, me esperaba un poquito Más de epicidad, no? Y dices, coño Un cambio tan difícil Que no paran de caer horda, horda, horda Tío Que me lo resuelvas así De una imagen prefijada en un pasillo Y se ha caído Me he caído Me duele Y la otra ya está abajo Acabas de reventar la varilla Y acabas de caer en el suelo Y la otra ya está abajo, eh Ojo Ya está abajo y ya está Bueno, ya no veremos, eh Cuando bajes Adiós No me jodas Que no va Bueno Gabinetazo Y nos vemos en el próximo capítulo Bueno, la gente Como siempre, muchas gracias por ver mis vídeos Hasta el final Ya sabéis, si os ha gustado un pulgar Ciento arriba en pasar el vídeo A favoritos y compartirlo con los amigos Que es lo más importante Como siempre, muchas gracias Un abrazo Y nos vemos en el próximo capítulo de Gid Space Vale Hasta luego Y nos vemos en el próximo capítulo de Gid Space